La contaminación no exista y que las termonétricas se vayan. Es que el Nicolócolos tiene una escuela de fútbol aquí, y el Barça, el Barcelona, y que nos viene a visitar futbolistas de la selección chilena. Y que no existiera la miseria y la democracia, que no hubiera furia y cosas así. A mí me gustaría que el coronel fuera más verde, que tuviera más árboles, todas esas cosas, y que, por ejemplo, la gente que no botara basura en las calles, todas esas cosas. Y que aquí tengamos más turistas y más cosas para visitar. Que no exista más la pobreza y que den casa a la gente que no tiene casa. Que aquí el coronel tiene que ser algo más seguro, no tiene que ver delincuencia. Que no existan más las delincuencias, porque la gente sabe cuánto le roban las calles. A mí me gustaría que el coronel, los hospitales fueran más capacitados. Por ejemplo, la pota que está ahí en Lagunilla, que tuviera más cosas, por ejemplo, para que no te manden para el hospital de coronel o para Concepción. Y que haya más de la basura para descontaminar más. ¡Ja, ja! Más sectores verdes, para que no sea siempre población, que eso también igual aburre. Que, por ejemplo, los moles estuvieran aquí, para no ayudar a iniciar, para llamar a COVID. Así que, sabemos que habrá más cosas que un coronel. Yo quiero un nuevo coronel. Yo quiero un nuevo coronel. ¡Ya! Yo quiero un nuevo coronel. Yo quiero un nuevo coronel. ¡Ja, ja!